¿Cómo se llama Agustín Vélez? Y se llama así porque yo no sé hacer otra cosa más que escribir. O sea, de hecho, esta presentación me la hizo mi novia. No sé usar Keynote, no sé usar PowerPoint, no sé diseñar, no sé dibujar, solo sé escribir. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le hace a alguien que solo tiene una habilidad, para sobresalir en cualquier medio? Pues resulta que en la publicidad sí se puede. ¿Por qué se puede? Porque a pesar de que vivimos en tiempos ahorita en donde precisamente la imagen es mucho más importante que la palabra, en donde ya casi no se lee, ya casi no se escribe, y donde todas las carreras de comunicación que antes estaban basadas precisamente en leer un libro y después empezar a escribir, ahora están basadas en ver algo y después reproducirlo. Entonces, digamos que en el medio de la publicidad soy un bicho raro. ¿Por qué me hice así? Por dos cosas, bueno, por varias cosas, por dos principales. Una, la primera es, mi papá es psiquiatra y es antitecnología. Desde siempre fue antitecnología. Entonces, para que en mi casa hubiera una televisión, hubiera un videojuego, una consola, o eso era muy difícil. Y como era, como es psiquiatra, y yo era el más chico, empezó a experimentar conmigo. Yo era como su conejillo de indias, ¿ok? Entonces, la primera cosa que me marcó es que en lugar de tener una televisión, una consola en mi cuarto, mi papá mandó construir un librero de toda la pared, ¿no? Enfrente de mi cama. Y pues era como el mensaje de esta va a ser tu única diversión. O sea, cuando estés en tu cuarto es lo único que vas a poder hacer. Y además, lo que hizo fue, las repisas de hasta abajo, digamos que eran los libros más afines para un niño. Yo tenía, no sé, seis, siete años. Y los de hasta arriba, eran pues ya conforme fuera creciendo, ya iba a poder ir alcanzando los estantes de arriba. Y entonces eran los libros que eran un poquito más profundos, con temas no de niños. El problema es que el experimento le salió mal. Entonces, yo por curiosidad, pues los primeros libros que empecé a leer fueron los de hasta arriba, ¿no? Entonces, pues eso de algún modo, pues para un niño, ¿no? De repente leer, no sé, mi papá psiquiatra, entonces leer a Freud, leer a Joseph Campbell, a todos estos escritores, pues de algún modo sí te hace un niño raro, ¿no? O sea, empiezas a hablar raro, ¿no? Este, no tienes, digamos, como, no compartes muchas cosas con los otros niños. Entonces, esa fue una. Y la otra es que precisamente porque leía tanto, en la primera me adelantaron un año, ¿no? Y eso, pues de entrada, para los papás suena bien porque dicen, ay, mi hijo es muy inteligente, ¿no? Este, lo adelantaron un año, qué chingón. Pero, pues para un niño no está tan chido. Porque puedes estar intelectualmente a la par de todos los demás, pero emocionalmente estás, pues, pasos abajo, ¿no? Y eso se complica todavía más cuando entras a la preparatoria. Porque, pues, ahí ya es adolescencia pura, ¿no? Hormonas por todos lados. Y, pues, yo entré a la prepa, no sé, de 13 años, ¿no? 14 años. Y ya las diferencias son muy marcadas, ¿no? O sea, ya, o sea, yo entré de 14 años, ¿no? Este, sin vello facial, ¿no? Carita de niño, tal, y, pues, había ya unos grandulones, ¿no? Que, pues, te llevaban mucha ventaja, ¿no? Y estás muy hormonal, te empieza a interesar mucho el sexo opuesto. Y, pues, para, pues, yo estaba en desventaja, básicamente, ¿no? Contra los demás, con las mujeres, yo estaba muy en desventaja. Porque, pues, no tenía, ¿sabes? No tenía altura, estaba flaquito, ¿no? No tienes esa confianza en ti mismo. Entonces, descubrí que si quería conquistar a una chava, pues, tenía que usar otras tácticas, ¿no? No podía competir cuerpo a cuerpo, digamos. Entonces, lo que hice fue empezar a escribir. Me di cuenta que escribiendo era un medio para seducir, para conquistar, para caer bien, ¿no? Entonces, empezó a funcionar y dije, a huevo. Empecé escribiendo, ¿no? Entonces, esas dos cosas, de algún modo, marcaron lo que iba a venir para mí. Porque siempre fui muy lector, siempre he sido muy lector, ¿no? Es lo primero que hago para, cuando busco entretenimiento, es leer. Y escribo. Entonces, empecé a escribir desde muy chiquito. Y, entonces, cuando llega el momento de, entro a comunicación en el TEC, ¿no? Era una carrera un poco nueva en el TEC en ese entonces. Entonces, era bastante mala, la verdad. Estaba como muy enfocada a empresas, ¿no? Y comunicación organizacional y ese tipo de cosas. Y, pues, yo, en realidad, otra vez lo único que sabía era escribir. Entonces, empecé a trabajar como para revistas. Me gusta mucho la música. Entonces, escribía sobre rock en revistas y tal. Pero, pues, cuando salgo de la carrera, mi papá me dice, pues, güey, tienes que ganar dinero, ¿no? Y, pues, lo de escribir y eso, pues, no va a funcionar, ¿no? Chale. Entonces, pues, a buscar. Me fui a Cuba a estudiar documental, porque me gustaba también mucho el documental. Y ahí fue, no regresé como un gran documentalista, pero como no había nada que hacer en Cuba, pues, escribí un chingo. Entonces, cuando regresé ya tenía muchas cosas escritas. Entonces, conozco un amigo que trabajaba en una agencia de publicidad de Nogilby y me dice, pues, güey, ahí hay un puesto que se llama Redactor de Copy que, este, y justo están buscando. Se acaba de ocupar el Copy que llevaba Gandhi, ¿no? Entonces, Pepe, este, era el director creativo de la cuenta. Entonces, justo llevaba dos años o tres años con la cuenta. Entonces, justo estaba buscando un Copy que leyera y que escribiera y tal. Entonces, me dice, güey, lánzate. Entonces, tal cual llego con Pepe y, este, y le digo, pues, güey, no sé de publicidad. Nada, ¿no? No me interesa nada. Este, no tengo book. Nada más tengo, pues, estos cuentos que escribí en Cuba y poemas y tal. Hala, pues, a ver, pum, los lee, leyó dos. Dijo, perfecto, ya, quédate, ¿no? Entonces, empecé a llevar Gandhi desde training y, pues, otras cuentas, obviamente, y tal. Entonces, de algún modo, sí, a veces la vida como que te pone en ciertos lugares donde tienes que estar. Y, afortunadamente, me encontré con Pepe que es de un perfil muy similar al mío, ¿no? Pepe también lee mucho, escribe mucho. Pero, entonces, nos empezamos a llevar muy bien y ahí empezó, digamos, como mi carrera en la publicidad, ¿no? Al principio, la verdad es que renegaba mucho, ¿no? Como que yo siempre dije, no, 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 esto lo estoy haciendo ahorita como para ganar dinero y ya cuando tenga 30 años, ¿no? Este, me dedico a escribir nada más, ¿no? Ahorita tengo 39, ¿no? Y sigo en la publicidad. Ya soy socio de una agencia. Y aún así, de repente, tengo ese sueño que digo, no, yo creo que como en 3, 4 años ya dejo esto, vendo tal, tal, me pongo este. O sea, como que siempre es un motivo y, de algún modo, siempre renegado un poquito de mi lado publicitario. Pero también me ha servido para no, el medio publicitario es muy mamador, ¿no? Premios, ¿no? Festivales, tal, este, ganaste un premio que te premió otro creativo, pero que además, o sea, es como raro. Y eso hace que muchos creativos pierdan el piso. Creo que esto a mí me ha servido precisamente para nunca, o sea, no tomármelo tan en serio, ¿no? Yo siempre que doy esta plática lo que les digo es que imagínense que los que trabajamos en publicidad y los que quieren trabajar en publicidad están trabajando en un negocio que provocó el dinero, ¿ok? El dinero es un invento del ser humano. No existe. Es un papel, ¿no? Que alguien un día dijo, ah, miren, si hacemos esto del dinero, entonces cambiamos bienes por servicios y tal, y no sé qué. Pero es un invento del ser humano. No existe. Entonces, trabajamos en una industria alrededor de algo imaginario. Entonces, si nos llegamos a tomar tan en serio eso, pues estamos mal porque no somos doctores. Un doctor sí tiene que hacer algo. Un doctor sí tiene que cortar, sacar un corazón, poner otro, conectar. No, y si no lo hace bien, se muere el güey. Nosotros no. Entonces, de entrada, relájense. O sea, los que están en este negocio y los que quieren estar, neta es para divertirse. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a ver un poco de lo de acá. Ahora, el contenido, ¿no? Esta palabra que de unos cinco años para acá como que se ha repetido y repetido y repetido. Lo más importante es el contenido. No, ya no son los comerciales. Tienes que hacer contenido para tu marca. Bueno, pues el contenido, déjenme decirles, siempre ha sido lo más importante. No es que ahorita sea importante. ¿Ok? Desde los escritores, ¿no? De los primeros libros, pues un buen contenido era el que se iba platicando. La odisea, por ejemplo, nunca se escribió, ¿no? O sea, no es como que Homero dijo y tal, voy a escribir la odisea, ¿no? El güey la fue platicando. Y entonces otro güey por acá le iba platicando. Y es la tradición oral, ¿no? Se va pasando de boca en boca. Hasta que un cabrón dice, ah, la historia de Homero, vamos a escribirla para que ya no se nos olvide. Chingón. Pero ya todo eso se fue haciendo. Es buen contenido. Nada más. Desde entonces era el contenido. Entonces, esta palabrita de contenido y storytelling es pura mamada. El contenido siempre ha sido importante. Y ustedes son los responsables de ese contenido. Es muy interesante. Hay un libro que les recomiendo mucho, que se llama De animales a dioses. En donde, bueno, viene un poco la historia del ser humano y tal, y cómo se desarrolla el mundo, etc. Pero tiene una teoría muy interesante que es que no es este pulgar o no es que podamos estar en dos pies lo que nos diferencia de los otros animales. Lo que realmente nos diferencia de los otros animales es nuestra capacidad narrativa. El ser humano se convierte en ser humano en el momento en que se cuenta el primer chisme. Porque está empezando a inventar. Un perro no inventa. Un perro reacciona. Y si tiene hambre, te dice, rah, ¿no? Hambre. Pum, como, chingón. Pero el perro no te va a hacer un cuento acerca del hambre. El hombre sí. Entonces, en el momento en que se empiezan a jugar, a juntar en aldeas y no sé qué, y entonces un cabrón dice, es que ese hijo de la chingada me hizo no sé qué, y no es cierto, y solo lo hizo para chingarse su aldea, en ese momento nace el ser humano. Es nuestra capacidad narrativa la que nos hace seres humanos y tenemos que estar conscientes de eso, ¿no? Entonces, bueno, el contenido siempre ha sido importante, es lo más importante. Ahora, esto sí, aquí cobra más relevancia. ¿Qué es? En estos tiempos, ya estamos atascados de contenido por todos lados. Antes, ¿no? Cuando solo había literatura, música, escultura, pues bueno, había menos competidores. Lo que pasa es que ahora nuestro contenido va a competir contra cualquier otra cosa. Es decir, si ustedes van a hacer un comercial de tele, ¿no? Que sería lo más básico, ese comercial de tele ya no solo va a competir contra otros comerciales de tele. Ese comercial de tele va a competir contra el newsfeed de este güey, en Facebook, y contra lo que ponen sus amigos, y contra un meme chingón, y contra las fotos que él pone. Con todo eso va a competir ese comercial de tele. Que el cliente va a decir, vamos a ponerlo en Facebook para que se haga viral, ¿no? Pues sí, cabrón, nada más que, o sea, piensa contra lo que estás compitiendo. Entonces, si tú quieres que ese contenido sea realmente relevante, pues le tienes que chingar el triple, ¿no? Entonces, ya hay más competencia. Pero el buen contenido siempre sobresale. Entonces, hasta el cero, hay que ir a lo básico, la palabra escrita, de lo cual es lo único que yo les puedo hablar. Antes de ser edificio, siempre se va a hacer ladrillo. Y las palabras, y esto es muy importante, son los ladrillos de las imágenes. Una palabra puede tener muchísimas imágenes, dos, muchas más, tres, ya es una oración que te cuente una historia. Y todo eso, ustedes son capaces de hacerlo. Un buen enunciado, Juan corrió por las tortillas, ya te está contando una historia. Juan corrió por las tortillas y en la esquina le pasó algo. Y dices, ay cabrón, ¿qué le pasó? ¿No? Y es un simple enunciado. Y es un simple enunciado que ustedes pueden ir formando. Entonces, somos responsables, ¿no? Una palabra dice más que mil imágenes. La innovación consiste en hacer algo que nadie está haciendo, ¿no? Y esto es relevante, ¿por qué? Porque hacer algo innovador siempre se piensa como algo de tecnología, ¿no? Inventé un dron que puede cargar un águila, que no sé qué, que tal. A veces lo innovador es no irte tan allá. A veces lo innovador es, en estos tiempos donde hay tantas imágenes, irte a la palabra escrita, ¿no? Las palabras siempre van a ser el contenido de toda comunicación. Mejor uso de las palabras, mejor contenido, mejor comunicación. ¿Por qué? Otra vez regresemos al ejemplo del primer ser humano chismoso, ¿no? Ese cabrón lo que hizo fue usar muy bien las palabras, ¿no? Porque ya todos usaban algunas palabras, ¿no? Quiero comer, el niño está enfermo, ¿no? Perfecto, ¿no? Pero este cabrón llegó y dijo, tu niño está enfermo por culpa de ese cabrón. Guau, ¿no? O sea, ya creó una historia alrededor de eso. Entonces, ya tiene mejor contenido, ¿no? Va a ir la gente a preguntarle, oye, ¿qué más sabes? ¿No? ¿Qué más sabes de la otra aldea? Ah, bueno, pues tal. Y este cabrón habla y habla y habla y habla y habla, y entonces va a tener siempre mejor comunicación. Mientras más lean, mejor van a escribir. Así de fácil. Tienen que leer para escribir mejor y escribir un chingo para ser excelentes escribientes, ¿no? Bueno, les voy a platicar un poquito de inspiración. Estos son comerciales que yo vi justo cuando me estaba obligando a enamorarme de la publicidad. Porque yo pensaba que, pues, en la publicidad solo, solo, pues, lo que veías es en la tele, ¿no? O sea, un comercial de jabón, un comercial de champú, o sea, un comercial de gancitos. O sea, decía, pues, eso es lo que voy a hacer. Y de repente me di cuenta que había todo un mundo de buenos comerciales, de buen contenido en la publicidad, en donde dije, qué chingón. Entonces, me inspiraron a hacer esto, ¿no? En el primer ejemplo, les voy a, es este, de, este es mi comercial favorito. Va a tener unos 20 años, yo creo. Y dice, cada palabra cuenta, porque quiero que se fijen. No sé si, creo que se viene traducido y todo, pero escuchen el ritmo del narrador y escuchen cada palabra que dice, ¿ok? ¿Y cómo? La cara que se fijen. La cara que se fijen. La cara que se fijen en el piso. La cara que nunca pueda encontrar. La cara que se fijen. La billa que se fijan. La cereal que nunca se feó. La planta que nunca se fijen. La barra que no se mueve The shop that's always open The chair that's always there The mom was on the school floor The door you see too late The lamp was just slam into it The legs you'll never use again The day you went to work La idea es muy cabrona, ¿no? La entrada Pero hay varias cosas a resaltar Primero, el texto está tan bien escrito Y tiene tan buen ritmo Que si se fijan, ni siquiera es necesaria la música El texto ya es la música de este comercial Es lo que te va acompañando Y tiene otra intención El hecho de ir marcándote Todas las cosas que tiene este güey en su día Que es que te va metiendo precisamente En su cotidianeidad Dices, claro, la toalla que yo dejo ahí El plato que no sé qué Te va metiendo en la historia ¿Para qué? Para sorprenderte al final ¿No? Porque al final, pues sí, lo que te dice es La mayor parte de los accidentes ocurren a tres cuadras de tu casa Cuando estás en la pendeja precisamente, ¿no? Con la toalla, con la cama, con la cama pensando tal, tal, tal Entonces, es un texto casi hipnótico Que te va diciendo cosas con esta voz ¿No? La producción también es importante, obviamente Pero Si yo les leyera Este texto nada más, sin imagen Ustedes también se engancharían Es casi un poema Ese texto Entonces Aquí hay otro ejemplo ¿No? Los días después... El día de su condición... Quiero ser un certo Quiero saber ¿Qué es moral? Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento De la vida Yo creo Lo siento Bueno, obviamente hasta te pone la piel chinita, ¿no? O sea, el texto te va volviendo de una manera. Pero está aquí también por otra razón, y es por lo que dice el comercial, más allá de que keep walking, es un whisky, entonces está bien. Pero creo que ahorita este texto se hace mucho más relevante en tiempos donde como que tenemos esta amenaza encima de nosotros todo el tiempo de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, como que huevos, allá hay máquinas que van a hacer tu trabajo, ¿sabes? Entonces, ¿cómo te vas a diferenciar? Y esto, y tal, y esta máquina, pues ya escribió una canción, y esta máquina ya se chingó a no sé cuántas en el ajedrez, y esta máquina, pa, 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 y las máquinas, las máquinas, las máquinas. Y sí, sí va a ser un pedo. O sea, sí, de eso no hay duda. O sea, de verdad, yo estoy seguro que la próxima revolución es contra esos cabrones. Pero, ¿qué les dice este comercial? Que solo nosotros somos capaces realmente de sentir cosas. O sea, al final una máquina siempre va a estar programada, ¿ok? Y sí puede estar programada a recibir ciertos estímulos de tal. Pero nosotros tenemos esa capacidad de crear, de sentir, de transformar un olor en un poema, de transformar el amor que sientes por una persona en una novela, o en una película, o en una canción. Una máquina nunca va a llegar a tener ese nivel de sublimación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ganarles en esa revolución? Prepararnos un chingo. Explotar nuestra capacidad humana, nuestra inteligencia natural, no artificial, que ya existe. Ahora, las palabras que no escuchamos también están ahí. Y esto es muy importante en toda la parte del guión. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué quiere decir que las palabras que no están también están? Que no porque en su trabajo no exista un diálogo, o no exista un locutor que te va narrando, ¿no? O supers. No quiere decir que no esté escrito este comercial. Este comercial, de hecho, tiene que... Cuando un comercial o cualquier audiovisual, no piensen en comerciales. No tiene nada de diálogo, ni de narrador, ni nada así. Es todavía más trabajoso escribirlo, porque tienes que escribir cada detalle. Y si se fijan, este comercial está lleno de esos detalles. Estoy seguro que en el guión, estaría increíble conseguirlo, pero esas miradas están escritas. O sea, el tratar de alcanzar la mano de alguien, ese sentimiento que tú tienes cuando le quieres agarrar oportunidades la mano a alguien que te gusta, eso tiene que estar escrito. O sea, eso no es algo que se le ocurrió al actor. ¿Me explico? O sea, todos esos detalles son importantísimos para escribir, porque si no, no existe su historia, ¿no? Ok, aquí vamos a empezar a... Empiezo a ejemplificar con trabajo que hemos hecho en estos tres años en Montalvo, que al final es el... Como les decía, mi carrera tiene ya cerca de 15 años, pero la verdad es que nunca me había sentido tan cómodo con lo que he trabajado hasta que abrimos Montalvo. El trabajo que realmente hemos empezado a hacer me llena de orgullo porque al final, pues sí, son como nuestras personalidades expresándose y es al final lo que todos ustedes quieren en algún momento, encontrar su voz. No por ser creativos publicitarios o redactores publicitarios o directores de arte o a lo que se quieran dedicar, quiere decir que van a ser esta masa homogénea en donde todos los creativos somos así, somos locotrones y entonces nos vestimos raro y... ¿Sabes? Cada quien tiene que encontrar su voz y para eso tienen que conocerse. Por eso les contaba un poco mi historia, porque al final si yo no hubiera tenido todas esas cosas, pues no hubiera sido quién soy, pero igual ustedes, ¿no? O sea, cada uno de ustedes, si quieren expresarse, lo primero que tienen que hacer para poder expresarse como quieren es ir al interior y conocerse bien. ¿Quién soy? ¿De qué me gusta escribir? ¿Cuáles son mis intereses? ¿Qué tengo para aportarle al mundo? ¿No? Entonces, bueno, vamos con este trabajo que empezamos a hacer en Montalvo. ¿Cómo expresar lo inexpresable? Ahorita les cuento la historia de este. Lo que se trata de su fotografía en un modo muy simple. El Espíritu de la Vida Esto habla un poco de lo que les decía, el ser auténtico, en realidad, y tal cual como fue el reto con la marca de Indio, como que antes Indio, la autenticidad la traducía como, ¿sabes? El punk que está tatuado y entonces va el chopo, eres auténtico, ¿no? O sea, como que era de eso, ¿no? Y Indio era como para esos güeyes, ¿no? Así como del Patrick Miller, ¿no? Ese es Indio, güey. Y de repente la autenticidad no es eso. O sea, precisamente la autenticidad es lo que les decía, es el conocerte a ti mismo y entonces expresarte como solo tú te podrías expresar. En el caso del chivo, es así, ¿no? ¿Cómo expresamos lo inexpresable? Que es cómo le das la voz o cómo haces hablar a alguien cuya única comunicación es con imágenes. Porque el chivo, pues, tal cual, o sea, si tú lo conoces, casi no habla. O sea, es un güey que su medio de comunicación es este, con imágenes, nada más. Entonces, cuando se empieza a hacer este comercial, pues se le mandan textos, ¿no? Yo escribía algunos, Pepe escribía otros. Rechazado, 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 rechazado. Nada le gustaba al chivo porque es que yo no hablo así. O sea, esa palabra yo jamás la usaría. Esa idea yo jamás la diría. Y entonces está cabrón porque, pues, o sea, cómo te metes en la cabeza del chivo, ¿no? Para escribir como él. Y además no escribe, o sea, no le gusta hacer eso. Entonces, lo que se hizo para este comercial fue todo el texto que ustedes están escuchando y las voces que están oyendo son otros fotógrafos chingones. Le gustó, ¿no? Como que ahí dijo, ah, claro, respeto a ese cabrón, qué padre que dice esto de mí y tal. Entonces, al final eso forma el texto, ¿no? Entonces, también a veces nosotros como creadores, como escritores, como redactores, tenemos que encontrar la forma. Y a veces, porque además el escritor es muy egoísta, es muy egocéntrico. Entonces, siempre quieres impulsar tu texto, ¿no? Que quede tu texto. Y también gran parte de la madurez de un escritor es dejar ir. Y entonces, de repente decir, es que yo jamás voy a ponerle la voz al chivo como él la quiere. Y entonces ponérselo a alguien más y decirle, güey, a ver, habla del chivo. Tú, tú estás a poca madre. Va, ¿te gusta? Sí. Y ya, y ese es el texto. Y entonces ya no empujaste tú porque a huevo tiene que ser como lo escribiste tú, ¿no? A veces también hay que encontrar como esa madurez, ¿no? ¿Qué es esto, no? Cómo pones palabras en boca de otros. Que es también el caso de... ¿Quién dice qué decir y qué no decir? La voz de todos es más fuerte que la voz de uno solo. Un país callado es un país dormido. Lo que el corazón dice no hay que callar, hay que gritar. Suficiente es suficiente ni nada de acelerar. La desidia es el principal enemigo de la libertad. Nos han querido quitar las manos, nos han querido quitar la pluma, nos han querido quitar la palabra, nos han querido quitar la voz, nos han querido quitar la verdad. Lo que no saben es que lo único que se nos ha quitado es el miedo. Nunca te caes. Nunca te caes. Soy Quique Fuentes, soy José, soy Lila Dando, soy Lila Revin, soy Carla Morosa, soy Lila, soy Lila de Mierda. Aquí igual es como tratar de, cuando hay tantos personajes en una misma historia, tienes que encontrarle la voz a cada uno de ellos y que lo creas, que los creas. Y aquí también viene un ejemplo de cómo podemos agarrar cosas que estamos viendo en la calle. El texto este de, nos han querido quitar, no sé qué tal, pero lo único que se nos ha quitado es el miedo. Es algo que yo vi en una barda. Era como estas acciones poéticas, ¿sabes? Algo así. Decía, nos han querido quitar, no sé, la voz y lo único que se nos ha quitado es el miedo. Y también ahí dices, puta, pero es que te plagiaste justo esa parte. Pues sí, no, ¿sabes? O sea, construimos alrededor de esa frase que estaba bien chingona, construimos alrededor de eso un comercial. Entonces, ahí también tienes que, un escritor también tiene que saber cómo aprender a robar, a robar cositas. No estás plagiándole a nadie, no estás diciendo, ah, yo voy a poner este ya, soy famoso. No. Es como, ok, este cabrón que escribió eso tenía cierta idea, entonces esta idea puede llevarte algo más y eso algo más y eso algo más entonces tampoco se sientan como apenados ante hacer ese tipo de cosas. Obviamente, si es de otro comercial, no, ¿no? O sea, lean en películas, ¿no? Canciones. Esto igual, ¿no? Hay veces que le tienes que dar voz a algo que nunca tendría como conceptos muy elevados, ¿no? Que es este caso. Soy lo que eres. Soy tu manera de decir. Tu manera de bailar. Tu manera de cantar. Soy tu manera de comer. Soy tu manera de hablar. Soy el que extrañas donde estás lejos. Soy el que te vio nacer, crecer, irte y regresar. Me conoces de cada esquina, de cada calle, de cada historia que has vivido aquí. Y cada que dices con orgullo, yo soy de ahí. Créeme, el orgullo es mi lado. Porque yo soy tú. Porque yo soy tu barrio. Igual acá, ¿no? Es darle, cómo le das la voz a un barrio, ¿no? Pues puta. Pues no, nunca va a hablar, ¿no? Pero entonces tienes que tratar de encontrar como todos estos códigos, ¿no? El tono de la voz del locutor, lo que te va diciendo, ¿no? Y a partir de ahí te sueltas a escribir y entonces ya le puedes dar voz a algo que no lo, algo que no lo tiene, ¿no? Darle un nuevo significado a palabras que ya conocemos. Esto es tal cual este comercial que hicimos para Virgin Mobile. Veanlo como un ejercicio de redacción al aire. Bien. ¿Qué? Tommy. Can you hear me? Léba? Léba, I'm gonna leave you. I miss you. i've been loving you too long i love you i love you you're so great i'm free i'm free forward it's all over now very much i want you to want me would you still love me tomorrow i'm only going with you the same day you really got me how much you are i don't know keep my heart now baby what's your mom igual no este les digo es un ejercicio de redacción porque es pedazos de canciones títulos de canciones de la historia de la música tratando de hacer una historia entonces a veces como ponerse esos jueguitos a veces yo lo veo esto como pues jueguitos a ver si a ver si puedes o sea que puede salir mal había una idea también que hicimos en Ogilvy para Gandhi hace no sé 10 años que era este hacer un un long copy con puros inicios de de libros famosos ¿no? entonces era y perdí la idea la verdad no sé dónde quedó ya no ya no existen los JPG ¿sabes? quedó como solo existe en mi memoria pero no sé creo que fue una idea que me tardé como tres meses en hacerla porque pues tenías que ir además en ese momento puta conseguir el PDF en internet ¿sabes? venía mal no sé qué entonces tenías que ir tal cual a la biblioteca a buscarte todos los libros ¿no? y ir viendo los pedazos de los inicios de los libros más famosos ¿no? entonces a veces ponerse como esos ejercicios ustedes vaya a salir al aire o no o sea para colgarlo en la pared de su cuarto porque están muy orgullosos háganlos porque de verdad cosas buenas salen salen de esos jueguitos y bueno como las palabras pueden contrarrestar otras palabras este es un caso que hicimos igual en Montalvo en el año que abrimos el discurso de Donald Trump durante su campaña por la presidencia de Estados Unidos ha estado lleno de odio racismo e intolerancia en este discurso México y los mexicanos han sido blancos de ataques acusaciones insultos y amenazas de una manera inesperada y avisando apenas con unas horas de anticipación el presidente de México Enrique Peña Nieto y Donald Trump anunciaron en sus cuentas de fuita que se reunirían en México el museo de memoria y tolerancia tiene como objetivo aceptar sobre el peligro de la indiferencia la discriminación y la violencia y crear conciencia a través de la memoria histórica por lo que decidió aprovechar la presencia de Trump en el país para invitarlo al museo y entregar toda la muerte y el sufrimiento que han causado a lo largo de la historia los discursos de odio La invitación se posteó en las redes sociales del museo y muy rápidamente generó un gran impacto por lo que fue replicada por los medios de comunicación ¿Cuál es la reacción sobre la cita de Chancanos de país? Sin duda una de las mejores fueron los tuits del museo memoria y tolerancia los que me dedican a la república No, el museo de memoria y tolerancia inició una serie de hosteos que nos invitaba a Trump a que fuera gratis a aprender su memoria y tolerancia porque chingados son museos y demás huevos que inteligentes Al final Donald Trump se fue de México a las pocas horas y no vino el museo pero esperamos incluir nuestra visión que da de voz a millones de mexicanos Museo de memoria y tolerancia Esto al final es un más allá del caso publicitario que sirvió mucho es un ejemplo para ustedes de cómo simplemente con algunas palabras puedes hacer todo este desmadre ¿no? O sea no necesitas nada más al final esto surgió es una idea porque además tal cual como lo dice el caso escondieron que venía Trump entonces hasta la mañana se supo que ese mismo día llegaba y yo me acuerdo que yo estaba yo estaba en el parque con mi perro no sé qué y de repente abro Twitter y veo que viene ¿no? y en ese momento que estás lúcido en la mañana ¿sabes? que dices a huevo no sé qué tal y con lo del museo y fue una idea que se armó literalmente en 15 minutos o sea fue decirle que diga esto tal chingón mándaselo al cliente perfecto que lo pasen a arte pa 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 a las 9 de la mañana ya estaba en Facebook sin ningún tipo de sin ningún tipo de pauta ya como a las 12 se le metió tantita pauta solo en Facebook o sea mil, dos mil pesos nada más y genera todo esto ¿no? que es la cifra final que ven de media que son 250 mil dólares que es lo que hubiera tenido que pagar el cliente para generar todo eso ¿no? con una sola con una sola frase ¿no? de decir güey invitemos a Trump ¿no? entonces otra vez no crean que porque no saben hacer tantas cosas no pueden generar ruido si una sola palabra sí puede generar un chingo de ruido si saben elegirla bien ¿no? igual este es un caso porque ¿cómo le das vida a las palabras? obviamente también por mi formación de repente es como pues sí pero es que solo sabes escribir cabezas ¿no? o todos son textos como escritos muy cabrón en tele y tal y no la verdad es que hay veces que como les decía las palabras son los ladrillos de las imágenes ¿no? vean este caso y ahorita les explico eso eh fantasías Miguel ¿no? esta empresa de tías ¿no? como el Disneylandia de las tías ¿no? donde pues hay todas estas cosas para hacer manualidades ¿no? y así y entonces llegan con un brief de güey quiero el mismo impacto de Gandhi ¿no? y solo vamos a tener una cartelera y tal entonces dices puta pues ¿qué le encuentras? ¿no? pues tal cual literal es un es un Disneylandia de tías este entonces lo que hicimos fue esto nos fuimos a meter con justo en fantasías Miguel si ustedes van van a ver que hay como todos estos ejemplos ¿qué puedes hacer para tu bautizo? ¿no? y entonces hay cosas que hacen ahí ¿no? para el bautizo y tal yo si voy a Liverpool yo ya puedo comprar ¿no? un centro de mesa ya o sea ¿por qué te tomas la molestia de hacerlo? ¿no? bueno pues ahí está el insight que es si mi amiga sabe que yo lo hice va a subir ¿sabes? como su apreciación por el regalo porque es algo único es algo que nadie más haría o si yo hago el mantelito de la fiesta de mi hijo nadie más lo va a tener y si yo hago tal y entonces al final es encontrar eso ¿no? y lo que hicimos fue una cartelera muy bonita que estuviera llena de listones que justo la hicieron las tías ¿no? ta 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 papá listones no sé qué y solo una frase ¿no? y solo una frase que te dice precisamente todo eso entonces de repente tampoco tienes que escribir 600 frases para ver ¿no? a veces es nada más como encontrar la frase y ya está no está nada más ¿no? y bueno evidentemente todas las palabras están en los libros esto es una campaña que ya conocen que es la de la de Gandhi ¿no? ¿qué hay que hacer? ¿no? después ya cuando cuando llevas mucho tiempo en la cuenta ¿no? tienes que ser muy cuidadoso con todo lo que escribes ¿ok? este es un ejemplo de eso por pasado perfecto ¿no? entonces tú escribes esto y dices ah qué cagado está ¿no? así pum sale al aire y de repente huevos ¿no? eso no es pasado perfecto se dice pretérito presente y sabes y pa 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 entonces tienes que estar como ya con mucho cuidado ¿no? son distintas les traje distintas cabezas de ejercicios de escritura tal cual ¿no? que han salido en la campaña de Gandhi pero por ejemplo esto es una fórmula o sea si se fijan bueno hay varias cosas aquí ¿no? el hecho de tratar de reducir lo más posible la idea que tengan o la oración que tengan en la cabeza tratar de quitarle muchas partes y esta fórmula ¿no? que es la clásica es el clásico chiste de este por ejemplo en los Simpson ¿no? cuando este a Barte lo está persiguiendo este güey ¿se acuerdan? de Bob Patiño ¿no? este y que llega no sé quién creo que llega Homero alguien ese y le dice te vas a morir ¿no? y Barte de la diversión porque vamos a ir a no sé dónde ¿no? es esto ¿sabes? es el mismo gag o sea es el mismo chiste nuestros libros están agotados de esperar lectores ¿sabes? es como fíjense en todas esas cosas que a ustedes les dan risa a mí me da mucha risa ese chiste ¿no? lo uso mucho y entonces trato de llevarlo acá otra vez o sea cada quien tiene como su humor y a cada quien le gustan ciertas cosas ¿no? o esto ¿no? te vendemos las respuestas de los exámenes que aquí ya tiene como otra vuelta ¿no? por ejemplo esta frase salió de hecho es de las primeras que salieron hace como 12, 13 años cuando abrieron una Gandhi en la Ibero ¿no? entonces nos dijeron ah pongan pósters en la librería Gandhi de la Ibero y entonces esta estaba pensada justamente para estar dentro de una universidad ¿no? cuando tú estás buscando ¿no? este tal cosa ¿cómo puedes reducirlo también así? ¿no? es decir si puedes irte a la parte gráfica si detrás de eso hay algo escrito ¿no? aquí pues es leído tal cual ah pues ¿cómo se dice? ah pues las dos palomitas de Whatsapp y ya está ¿no? no tienes ni siquiera que poner la frase ¿no? o este que es otro ejemplo gráfico ¿no? igual o sea es obviamente es un insight más para lectores ¿no? digo es un libro bastante conocido por todos y si no qué vergüenza ¿no? si no lo conocen este pero bueno no necesariamente necesitas una frase ¿no? ¿no? puedes hacer muchos chistes como este lo que tiene Gandhi lo que permite Gandhi precisamente es que ya se ha convertido de algún modo como en un observador social entonces de repente ya puedes hacer como este tipo esto fue en un momento en donde realmente el país estaba de la chingada ¿no? entonces este pues puedes decir esto y la gente te lo pasa ¿no? o puedes hacer chistes precisamente ¿no? que es la fórmula que siempre es la fórmula que siempre utilizó Gandhi que ahorita ya casi no usamos precisamente porque los tiempos ya no están para eso o sea cuando ya te pones a criticar a alguien por no leer te dice pero ¿y por qué me discriminas? si yo no quiero leer te vale pito ¿no? este yo soy libre de no leer entonces puta entonces ya no me puedo burlar de los que no leen ¿no? este pero pues no sé está bien ¿sabes? o sea te vas adaptando y también como que esos obstáculos como que está chingón que te los vayan poniendo porque entonces te vas haciendo mejor cada vez ¿no? entonces ah pues ya no puedes decir esto puta entonces ahora tienes que hacer frases que no digan esto ¿no? igual ¿no? como recursos este recursos visuales que puedes usar otra fórmula ¿no? esto es igual una esto es igual una frase de fórmula o sea cuando te pones a escribir ¿no? y frases para Gandhi o para cualquier marca pues esto simplemente es un juego de esto con esto ¿no? ahí está el jueguito es lo único que da risa no tiene nada más o ya ¿no? a que no me les bueno lo que ha hecho Gandhi también es que precisamente les digo que se ha podido meter como en la sociedad y entonces ya cuando pasa digital porque además también Gandhi se ha tenido que adaptar un poco porque Gandhi empezó con una cartelera nada más en toda la ciudad y pues como que su medio principal siempre fue carteleras pero llega un momento en que pues todos están más tirados a digital ¿no? y entonces ¿cómo te adaptas a eso? y bueno los anuncios que les llamamos como de ocasión es decir son los Óscares hazte una frase para Gandhi son estos y digital precisamente te da esa libertad para hacerlo porque pues es algo que escribes en la mañana se postea y al día siguiente escribes otra y ya se acabó ¿no? antes era más difícil hacer eso si hacíamos anuncios de ocasión pero pues estaban dos meses en una cartelera entonces si eran los Óscares ¿no? que son en febrero ¿no? febrero pues de repente ya era marzo y seguía habiendo una cartelera de los Óscares ya pasaron digital si te permite precisamente eso ¿no? esto por ejemplo ah de repente inventas también o sea de repente nos metemos así y vemos a ver las efemérides ah es día del taco pum pues una para Gandhi ¿sabes? y era día del taco o sea si era el día del taco de hecho ya va a ser 31 de marzo o esto ¿no? que era este justo no sé había contingencia entonces este las calcronomías amarillas no circulaban día del niño igual día del niño ¿no? aquí también hay otro truco que no debe salir de aquí pero muchas veces estos remates son los que te dan como el punch final al chiste o sea sí la idea es leerle algo a tu niño interior pero si lo dejas ahí leerle algo a tu niño interior dices ah que bonito que chingo pero ya cuando le pones el no seas así es como ¿no? entonces es como ¿sabes? como que tratar de darle ese punchline no está mal bueno el siguiente caso es bastante complicado porque son cabezas que escribió el equipo de redactores que tenemos ahí porque a mí se me complicó mucho hablar sobre esto yo no podía había sido el temblor ¿sabes? entonces el cliente dice ¿qué hacemos? ¿subimos algo que tenga que ver con el temblor o no? y puta no pues mejor quédate callado ¿sabes? ¿quieres hacer un chiste o qué? ¿sabes? como que no pero son frases que escribió Adriana que está en el equipo de Copis y creo que encontró muy bien como esa manera de que Gandhi hablara del temblor sin ser cagante ¿no? sin ser como sin que veas como que te estás aprovechando ¿no? o algo así son como frases muy bonitas ¿no? que levantan el ánimo ¿no? o sea que y bueno también como después de tantos años de hacer y de hacer y de hacer pues llega el momento en que igual como ejercicio está bien cambiar de repente ¿no? y con Gandhi es muy es muy chistoso porque ya la gente la reconoce mucho ¿no? entonces de repente como que ah sí ya no saben hacer nada más puro pinche amarillo y una frasesita chistosa en negro y se acabó ¿no? entonces de repente les cambias ¿no? y les pones unas cartellas con imágenes no man ¿por qué cambiaron el amarillo y las frases que eran tan geniales ¿no? o sea es como que nunca van a estar como tan de acuerdo contigo entonces de repente hacemos como estos ligeros cambios ¿no? o sea se cambia tantito el layout y el enfoque se cambia ¿no? si siempre le estás diciendo que leas que leas que leas entonces le dices ah ok entonces ¿no quieres leer? chingón no leas pero y entonces ¿no? haces como estas frases que pueden ser más sarcásticas ¿no? o sea como que chingón no quieres leer bueno esto te puede pasar y entonces sales dos meses con algo así y ya regresas al amarillo y todos ¡eh! amarillo igual ¿vieron el chistecito? pues qué miedo ¿no? que es como hablamos nosotros y tal o sea porque tu mente se expandirá chingón qué miedo ah es como ¿no? son son truquillos igual ¿no? este de repente como con Gandhi es fácil porque estás hablando de algo como muy muy elevado ¿no? leer lectura cultura pero de repente también llegan clientes que quieren vender un producto tal cual ¿no? o sea esta silla ¿no? y este es el caso de Radio Shack que llegó igual ¿no? con ¿cómo me haces frases? pero para vender este un producto en específico ¿no? entonces también se puede ¿no? porque de repente dices no pues es que frases chistosas solo si quiero vender algo como que está acá ¿no? pero a ver vende tal pues sí se puede ¿no? 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 igual ¿no? son juegos de palabras ¿no? ¿no? bueno esta parte de memorizing es es un caso de cómo en el lenguaje también te tienes que adaptar ¿no? tampoco como que te puedes casar nada más con la tuya y no hay pinches millennials si hablan así para mí yo creo que ahorita de hecho está como la está la oportunidad ahí como que creo que todavía nadie lo ha agarrado bien o sea hay cosas como esta que les voy a enseñar que tratan de hacerlo pero todavía nadie al menos en publicidad ha logrado manejar el lenguaje del meme ¿sabes? para lograr algo realmente interesante con él creo que ahí está la oportunidad justamente para ustedes pero bueno este es un intento de el meme pasó a ser un compañero 100% digital y 100% neta que sus clientes el red genera conexión auténtica con una audiencia a través de contenido relevante en las redes sociales de la marca primero merecemos las áreas de oportunidad y de comunicar dos objetivos 1. cambiar el sentimiento de la conversación hacia la marca aumentando los comentarios positivos 2. volvemos parte del día a día de la audiencia en cada pieza de comunicación bajo un concepto de marca así de fácil así de bien G-Mobile presentemos el tono formatos y mensajes usamos los beneficios de la oferta de G-Mobile México como los paquetes de consumo simples de entender que el servicio tiene y todo aquello que se puede hacer de la tarde y el uso de datos móviles después nos preguntamos ¿qué es relevante para la audiencia? divertirse pasarla bien reírse de algo cagado puede ser como pasando de una comunicación unilateral algo muy fácil el cual explica el tono de humor relajo en conversación que provoque los memes siempre en contexto y que se ha convertido en la audiencia y que se ha convertido en el repositorio con un impacto y se ha convertido en el repositorio y el servicio al cliente a tener una conversación muy cercana a la audiencia Hoy, 65% son respuestas a los productos de la acción de cada contéctico. Además, las conversaciones generadas a través de nuestras publicaciones lograron mover la boca y de tener sentimiento negativo al 46%, lo reducimos al 9% en el mismo periodo, con esfuerzos orgánicos. Hoy somos la sexta marca de telecomunicaciones con el mejor desempeño en línea, la número 3 con mejores ingles de engagement y la tercera en sentimiento positivo. Bueno, es como precisamente cómo te tienes que adaptar a nuevos lenguajes. El diálogo, ¿no? También es una manera de, a veces cuando lo que buscas es generar como una empatía muy rápida, sobre todo en un audiovisual, el hacer uso del diálogo es muy efectivo porque tal cual son como hablamos nosotros, ¿no? Entonces, digamos que la forma más práctica de hacer empatía con alguien es a través del diálogo y es un ejemplo de eso, ¿no? Oigan, sé que son nuevos, unidos, sé que son muy cercanos, pero parecería tener un poco más de espacio. Y se nos pasa, oye, o sea, los problemas de la comida empiezan por la postura. Y amorita, tiene la ventana. Ya, ve al punto. Si quieres su puente hoy, venga su puente. En el punto con de copia. Son comerciales de puro diálogo. Son comerciales de puro diálogo. ¿Oigan? La verdad es que está chica. Chica. Pero si fuera una más grande HD, pues entonces sí se vería, porque aquí no se ve si es una nave. O sea, la idea como que tampoco trae mucho. Todo está en el diálogo y en las cosas que dice el señor, pero la idea no es nada, ¿no? O sea, a veces se pueden valer nada más del diálogo y ya, ¿no? Y bueno, experimentar, ¿no? Al final, como les decía al principio, no tenemos que dar un discurso en la ONU. La paz mundial no depende de nosotros, ¿no? Ni siquiera un país. Estamos en un negocio bastante noble, ¿no? De gente que quiere divertirse y ya. Entonces, experimenten. Son unas stories que hicimos para Gandhi. Si le encuentran un sentido, les aplaudería. Esto no es ni bueno ni malo, ¿no? O sea, es algo. O sea, de esto no habló nadie. Nadie dijo, güey, qué chingón trabajo. No ganó ningún premio, ¿no? Pero pues tener la posibilidad de sacarlo al aire y de estar experimentando con este tipo de cosas también es importante para ustedes, ¿no? O sea, de esto no habló nadie. 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 ¡Gracias! Bueno, aquí el reto con Laruz era el cómo hacer una campaña que tratara de corregir, tal cual, el mal español que de repente hablamos y cómo hacerlo sin caer mal. ¿No? Entonces, pues hacerlo sin caer mal, pues es otra vez, trata de hacer un chistecito, trata de estar cerca del espectador, por eso esta campaña está en el metro y entonces el mensaje del metro tiene que ver solo con el metro, en los tacos, en las tortillas, entonces está cerca del consumidor y entonces le haces un chistecito que además le está enseñando algo, entonces no caes tan mal. Bueno, la contraparte, ¿no? Eso era cómo corriges, ¿no? Cómo le dices a la gente, güey, no se dice así. Pero también hay otras cosas que festejar del español mexicano y que hay que festejar muchísimo, ¿no? Porque al final nos pasamos el castellano por los huevos, ¿no? Y eso es algo que se puede celebrar porque además nuestras propuestas son bastante buenas, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Si Larousse lo que hace es, pues darle significado, ¿no? Esparcir el conocimiento de todas las palabras del castellano que existen, ¿por qué no celebrar esas palabras que solo dice el mexicano y que muchas veces solo entiende él, ¿no? Entonces, pues es esto, ¿no? Precisamente la celebración de cosas, ¿no? Y en el aspecto técnico de los truquitos que les hablaba, en esta campaña en particular puedes jugar mucho porque hay cosas que significan totalmente otra cosa de lo que deberían de significar. Entonces, el humor ya está aquí. O sea, en realidad, aquí no tienes que escribir mucho. O sea, simplemente piensas y dices, a ver, una cámara, ¿no? Pues una cámara es eso. ¿Por qué significaría de acuerdo? Entonces, la comedia ya está aquí. O sea, tampoco puedes matar el chiste tanto, ¿no? O sea, simplemente con poner su simple significado ya está. Son cosas cortitas, en realidad. Ahí es donde está la comedia. En este caso, ¿no? Palabras que significan infinidad de cosas, ¿no? Esto, ¿no? O sea, ¿por qué eso significaría avión, no? Dar el avión, ¿por qué? ¿no? No, 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 no. Y bueno, para terminar, hablar un poco de, desde, pues les digo, es desde mi punto de vista, así veo yo la publicidad, tampoco es como tienen que ser las cosas, ¿no? Así es como yo me he desenvuelto. Y a mí me gusta lo simple, me gusta precisamente ir como a las raíces de todo, ¿no? Empezar desde cero. Y pues es un buen ejercicio que pueden hacer ustedes como creadores, ¿no? Les voy a poner una... Es igual, ¿no? Es de las primeras cosas que yo vi cuando estaba en publicidad, en donde solo tres palabras te dicen chingos de cosas, ¿no? Creo que es de las pocas... No hay muchas cabezas que hayan ganado en canes, solo la cabeza. Esta creo que ganó, no sé, hasta un gran prío, una cosa así, porque es el uso de tres palabras para decir mucho. Entonces, otra vez, si lo único que saben hacer es una sola cosa, no se preocupen, háganla bien, nada más, ¿no? Sean unos maestros de eso. Acuérdense que la... Yo siempre he dicho que la publicidad está muy bien estudiarla, ¿no? Y nutrirte de distintas cosas, perfecto. Pero en realidad la publicidad es un oficio. Es como hacer una silla, es como ser carpintero. Mientras más sillas hagas, mejor vas a ser. Entonces, si quieren ser redactores o directores de arte o lo que sea, pues en publicidad, pues háganlo mucho. Háganlo mucho. Estoy seguro que el escritor de esta cabeza no la escribió así nada más. O sea, estoy seguro que hay 20 cabezas detrás de esta, ¿no? En donde le fue quitando, en donde fue poniendo, en donde dijo tal. Escriban mucho, si es lo que quieren hacer. O lo que quieren hacer, háganlo mucho y eso es todo, ¿no? Porque decir algo y que lo entiendan, eso es la comunicación. Tal cual. O sea, no hay más, no lo tienen que buscar más. La comunicación no son la teoría de Lipovetsky y de tal, o sea, sí, chingón y la semiótica, poca madre. Pero decir algo y decirlo bien y que el otro te entienda, y entonces a partir de ahí, acuérdense del primer chisme, ¿no? Si a partir de ahí puedes empezar a construir y entonces hacer más interesante lo que dices, pues qué mejor. Pero lo primero que se tienen que enfocar es en eso, en decir algo y que se lo entiendan. Y muchas gracias. Bueno, me llamo Agustín Vélez, me dicen Tino, desde muy chiquito. Esta clase, plática, conferencia, se llama una palabra, dice más que mil... Gracias. 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 Gracias.